Cocinamos la salada de patatas Pelamos las patatas Las cortamos en 6 partes Cortamos la cebolla en frijana Colocamos en agua durante 10 minutos para quitar el amargo Cortamos el pepino Quitamos las semillas Cortamos en frijana Echamos una pizca de sal y reservarlos durante 5 minutos para dejar agua Cortamos jamón en frijana Ponemos las patatas en la olla Añadimos abundante agua Añadimos 2 cucharaditas de azúcar Las cocemos durante 10 minutos Los escurimos bien con las manos Las escurimos bien con papel de cocina Una vez que las patatas bien hechas Las escurimos Las colocamos a fuego lento Para quitar el agua superficie perfectamente Apagamos el fuego y las machacamos Sazonamos una cucharadita de vinagre Una pizca de sal Añadimos las cebollas Los mezclamos bien Y enfriarlos Un rato Preparamos la salsa Tres cucharadas de mayonesa Una cucharadita de vinagre Una yema Todos mezclamos bien Todos mezclamos bien Las añadimos en la olla Los pepinos Los jamón Los mezclamos Sazonamos sal y pimienta al gusto Todos mezclamos bien Todos mezclamos bien Ya listo para comer ¡Suscríbete! Itadakimasu!